Saludos, soy Steven de la Familia Escarcha. Bienvenidos una vez más a este evento de talento mundial. Bienvenido a este gran concierto de Halloween en la Familia Escarcha. ¿Te lo devuelvo? Sí, por favor. Pareces un niño bueno. Debes tener muchos amigos. Tres, pero mi hermano es mi mejor amigo. ¿Dónde está? Enfermo, en casa. Apuesto que lo puedo animar. Le voy a dar un globo. ¿Tú quieres un globo, Georgie? No debo aceptar regalos de desconocidos. Yo soy Pennywise, el payaso bailarín. Pennywise, te presento a Georgie. Georgie, soy Pennywise. Ya no somos desconocidos. ¿O sí? No debo aceptar regalos de desconocidos. No debo aceptar regalos de desconocidos. CC por Antarctica Films Argentina